Luego de una serie de rumores sobre el retiro de la empresa Chrysler de Venezuela en el país, la gerente de Relaciones Públicas, Milka Torres, aclaró este viernes que la empresa no tiene previsto irse de la nación. Por el contrario, dijo a sus clientes y a la población en general que continuarán operando, como lo han hecho por más de 56 años. Indicó que actualmente han disminuido de manera temporal el flujo normal de operaciones en cuanto a la producción de ensamblaje. Sin embargo, destacó que la empresa automotriz no se limita solo a esta área, sino que además realiza un conjunto de actividades conexas al funcionamiento de la misma, que tienen relación con los 41 concesionarios activos, los servicios postventa y planes de responsabilidad social. Agregó que más de 1.100 trabajadores laboran en la planta y aseguró que han participado en las mesas de diálogo con el área económica instaladas por el Gobierno Nacional, en las que han logrado avances importantes.